Vas a conocer, o mejor dicho vamos a conocer a los 5 animales más peligrosos de la Amazonas. Bueno le damos la bienvenida a la voz del video. Hola, gracias y saludos a todos. Dejamos Madagascar y volvemos a la Amazonas para conocer a los 5 animales más peligrosos. Vamos por el número 5 hasta el número 1. Número 5. Arapaima. El Arapaima es un pez gigante que habita en los ríos amazónicos. Aunque no es agresivo con los humanos, su tamaño y fuerza pueden hacer que su captura sea peligrosa. Los adultos miden más de 2,5 metros de longitud y pesan más de 200 kilogramos. Algunas tribus le tienen mucho respeto. Número 4. Piraña. La piraña es un pez carnívoro que habita en los ríos de la Amazonia. A menudo se alimenta de animales muertos o debilitados, pero también puede atacar a los humanos que se adentran en sus aguas. Andan en cardumen, y las causas por las que se puede dar un ataque son la presencia de sangre en el agua, ya que tienen un agudo sentido del olfato, el movimiento de una posible presa, o en la temporada de cría, que obliga a las pirañas a proteger su descendencia. No creo que sean letales, pero hay que respetarlas. Los siguientes animales son altamente peligrosos, hasta pueden ser letales. Cabe recordar que tú tienes la última palabra. El número 3. Anaconda verde. La anaconda verde es la serpiente más grande del mundo y es un depredador formidable. Aunque no es agresiva con los humanos, si se siente amenazada puede atacar y estrangular a su presa. La anaconda verde es el caso más marcado de dimorfismo sexual entre las serpientes, ya que las hembras son significativamente mayores que los machos, alcanzando éstas un promedio de 5 a 8 metros de largo y un peso de 35 a 85 kilogramos, mientras que los machos alcanzan una longitud de 4 a 5 metros de largo y un peso máximo de 25-35 kilogramos. Aunque ninguna serpiente tiende a atacar a un ser humano salvo por defensa propia, ya que éstos no forman parte de su cadena alimenticia. Número 2. Serpiente cascabel. La serpiente cascabel es una de las serpientes venenosas más peligrosas de la Amazonia. Su veneno puede causar graves daños a los tejidos y puede ser mortal para los humanos si no se trata adecuadamente. Los adultos pueden medir más de 3 metros, con longitudes máximas en torno a los 4 metros y medio. Las escamas dorsales están fuertemente quilladas. Su peso ronda por los 12 o 24 kilogramos, siendo junto a su largo una de las serpientes venenosas más grandes del mundo. Llegamos al número 1. Si pensaste en el jaguar estás en lo correcto. El jaguar es el felino más grande de América y es un depredador formidable. Aunque es muy esquivo y rara vez se acerca a los humanos, cuando se siente amenazado o se le acaba su alimento puede atacar y causar muy graves lesiones, incluso fatales. Y con este ataque no hay antídoto que te salve. Por esta verdadera razón se encuentra en el número 1. Es fundamentalmente solitario. Caza haciendo emboscadas, siendo oportunista a la hora de elegir las presas. Es una especie clave para la estabilización de los ecosistemas en los que habita, al ser un superpredador. Regula las poblaciones de las especies que captura. Los ejemplares adultos tienen una mordedura excepcionalmente potente. Incluso en comparación con otros grandes félido. Lo que les permite perforar los caparazones de reptiles acorazados como tortugas y utilizar un método poco habitual para matar. Ataca directamente la cabeza de la presa entre las orejas para propinar un mordisco letal que atraviesa el cráneo con sus colmillos alcanzando al cerebro. Son animales muy ágiles y fuertes, capaces de saltar hasta 6 metros de distancia y nadar en ríos y lagunas para atrapar a sus presas. Desafortunadamente, los jaguares están en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat natural y la caza furtiva. Actualmente, se estima que hay alrededor de 15.000 jaguares en la naturaleza. Es importante tomar medidas para proteger a esta especie y su hábitat para garantizar su supervivencia en el futuro. La región de la Amazonas es conocida por su selva tropical, que es la selva tropical más grande del mundo. La selva amazónica es conocida por su increíble biodiversidad, albergando miles de especies de plantas y animales, muchas de las cuales no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Espero que hayas disfrutado mucho de este vídeo, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Desde ya muchas gracias por ver, y no te pierdas la próxima excursión. ¡Gracias!